El auditorio de HCH Televisión Digital, en pésimo estado se encuentra la calle de la comunidad de la punta de Franchalbo, pero para eso tenemos al presidente Roberto Romero, específicamente del patronato, que nos ampliará este pésimo estado que encuentra en la calle de la punta de Franchalbo, ¿Ros? Sí, una lástima, buenos días, una lástima porque fíjate que bastantes motoristas no quieren estar viniendo a dejar los pasajeros acá porque es que la calle está en mal estado y tienen razón. Nosotros la vez pasada hicimos una petición al alcalde y mandó a una gente solo a hacerle un medio trabajo, pues. Y la verdad es que yo la semana pasada lo busqué, no lo encontré para hacer esto, preguntarle qué va a pasar porque, como te digo, los taxis y esto no quieren venir a dejar las personas acá a la comunidad por el mal estado que está en la calle. Roberto, hasta los momentos, estas calles ya están obsoletas, hasta los momentos han hecho algunas reparaciones, pero no dura mucho. Sí, claro, ya esto ya, como dicen, ya acabó con su tiempo y a ver qué hacer nuevo o mirar qué hacerla, pero la calle ya, sí, como dices tú, ya está obsoleta. Buenos días, televidente. Ahí incluso está peligroso para cualquier accidente de tránsito, que se pueda incluyendo conductores de motocicleta que pueden caerse si desconocen la calle. Sí, ya se ha dado porque hay personas que por capearse un hoyo impactan con otra persona o otro carro. Ya se han dado como dos o tres accidentes ahí por la iglesia católica porque está bien feo y caer a un hoyo de eso, un carro bajito, es lastimoso porque es tijera quebrada, como dicen. Ok, esto lo que le podemos informar desde Rotán, Islas de la Bahía, para todos nuestros...